¡Suscríbete al canal! Aquí, avanzado. Tiene un montón de personalización, lo cual es una locura. Opciones de red, misceláneas, sonido, visualización, opciones, configuración de jugador, de jugabilidad, compatibilidad. En fin, new game. Prelude. Novato. Avanzado, tío. Tira para adelante, loco. No voy a jugar yo en normal ni en fácil. Eso es para pussis. Supuestamente estaba en español. Usuario Dan Thompson. Bienvenido, Dan Thompson. Entro en command para continuar. Ah, creí que tenía que escribir yo. Difrost. Au. Nombre LC16. Supuestamente se llama Lucy el personaje, ¿vale? LC. Lucy. 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 Rune Combat Simulation. Iniciar simulación de combate. Sanadu. Singulación de combate. Uh. Uh. Eh. No ha pasado nada, ¿no? No ha pasado absolutamente nada. Let's go. Ahí va. ¡Sigash, loco! Vale. Presiona espacio en el aire para un doble salto. Uh. Qué rico doble salto, papá. Vale, si te agachas mientras te mueves, se desliza el personaje. Buenas, Ericka. Bien, coño. Presiona... Uh. Qué guapo. La interfaz y los enemigos, el movimiento, el ataque, todo. Es muy Dune, ¿eh? Es bastante Dune la... 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 Muy bueno, ¿no? Disparo cargado. Vale, igual la música está un pelín alto, pero es que la música es lo bonito de estos juegos, tío. Porque es una música muy retro wave o muy thin wave. Y me encanta, ¿eh? Ahí. Cuando tienes el poder lleno, acércate lo objetivo y pulsa F. Cuando aparezca esto. Sabes lo que es eso, ¿no? Eso es lo del ejecutar del Dune Eternal. Bueno, el Dune de 2016. Minimapa. Ah, mira, puedo recorrerlo simplemente así. Como si fuese un juego de coches, ¿sabes? Qué guapo esto. Porque supuestamente hay un secreto, ¿no? Es interrogante, ¿no es un secreto? Se ha revelado un secreto. La música, tío. Es que la música... A mí la música retro wave o synth wave... Me alucina. Me pone cachondísimo. No me escondo. ¿Esto qué es? Pues F1 para... Los controles, ¿ok? Se acaba, ¿no? Siguración completada. Presiona D para despertarte. Ey, me está molando, ¿eh? Me está molando bastante. Este juego sale en verano de 2023. Bueno, para los que sois de Latinoamérica, que no sé si en qué países, el verano es en diciembre. Verano en España, ¿vale? Verano de 2023 en Europa. Es en junio, julio, agosto. ¿Vale? Lo cual es una putada. O sea, que todavía queda... ¡Oye! Que todavía queda un año, ¿vale? Genic Corporation, Tissue Laboratory. Vale. Supongo que es el primer nivel, ¿no? Nos despertamos y damos cuenta que somos un clon o algo de eso, ¿no? Lo típico. Por allí. Un secreto. Mira, hay un secreto allí. Voy a por el secreto, ¿eh? No me jodas. Supongo que es por el otro lado, es para allá. Ah, no. Hay que abrir esto. ¡Me caigo! ¿Eh? ¿Es por allí? Ah, por allí, es por aquí. Facilito. Partida guardada. Se va guardando la partida. ¡Me gusta! ¡Me caigo! Soy gilipollas. ¿No puedo hacer un dash hacia arriba? No. Guardando. ¡Ahí va! ¡Coño! Vale. No hace falta el dash. Por favor, calma. Se mueve muchísimo, ¿eh? Joder. Vale. ¿El secreto dónde estaba? Está allí, ¿lo veis? Creo que se puede llegar, ¿eh? Ok. Igual no por aquí. ¡Qué difícil, tío! Saltar. Mira. Vale. Entiendo que hay que moverse, ¿no? ¿Dónde está el secreto, tío? Está allá arriba. ¿Estáis orgullosos de mí, gente? ¿Estáis orgullosos de mí, gente? Espero que estéis orgullosos de mí. ¡Ajá! Qué guapo está el mapa, ¿eh? Monstruos, cero de cero. Vale. Aquí hay seis secretos. ¿Qué? Genem Corporation. ¿Tú dices no sé qué? ¿No perteneces aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo siento. No estoy utilizando a hablar... ¿Cómo? Hablar con el inventario. Soy inventario. Claro, soy un arma, simplemente, ¿no? Ah, va la armadura. Mejoras de vida. Coño, de la puta madre. Mejoras maduras, mejoras de munición, mejoras de vida. Claro, con lo que conseguimos en el primer nivel, ¿no? El secretito. ¿Dónde estoy, por cierto? Vale, maquinitas, no sé qué. Aquí hay un botón. Pero está del otro lado. ¿Botón? E-mail. Actualizar contraseñas, no sé cuánto. Disco rosa. Vale, es texto. O sea, es lore, supongo. Camera fits. Bueno, el juego supuestamente está en español, pero se ve que no. Se ve que es a 9 del Guaranay. Meeting room. ¿Cómo se llama? Genuine Corp. Genem. Genem Corporation. Mira. Una mejora. Coño, de la puta madre. Tengo la katana. Vale, hay secretos, ¿eh? ¿Por aquí? Está guapo el mapa, ¿eh? Seguro que una de estas se abre. ¿Qué ha sido ese clic-clin? ¿Por ahí no puede pasar? No, por romperlo. ¿Por dónde hay gente? Me cargo al puto robot. Lo siento, no quería hacer eso, de verdad, ¿eh? Lo prometo. Bueno, sí quería, qué cojones. ¿Y la máquina? Vale, pero ¿por qué putas es? Por aquí vine, por lo cual por aquí no es. ¿O sí que es? ¿Qué cojones? Por aquí vine. Pido perdón. Pido perdón. Por ahí vine, pero dije, bueno, igual me he ido a otro sitio, ¿sabes? Es que, ¿será con lo...? Igual es con esta máquina. No. Cámaras. E-mail. Update your password, vale. Automatic personal security, no sé cuento. Back. Vale. Es que no sé por dónde es. Chicos. El único camino es este. Ah, me ca... No, así que quieren conseguir la katana. Soy gilipollas. Aquí no hay nada. Open gate. Soy gilipollas como una catedral. Así de grande de imbécil soy. ¡Coño! Pero que se está calentada, loco. Bueno, se han calentado un poquito, ¿no? Vale, me ha costado un montón cargarme a toda esta peña, tío. ¿Vida? No puedo cogerla. ¿Dónde era? Ahí. Guardando. ¡Bip! ¡Oh, pero! Tío, ¿pero qué es eso? Dadme un respiro, ¿no? O sea... No me hagas esto. O sea, me meto en una habitación y me rodean 47 bichos de repente. ¡Cojones! Pero ¿qué cojones? Pero... Es imposible. No puedo hacerlo. ¡Papá! 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 ¡No, me caí! Lo de devolver el daño está guapo, ¿eh? ¿No estoy? Ahí hay un secreto, ¿eh? Mira allí ¿Cómo llego allí arriba? Ya sé ¿Dónde, tío? ¡Joder! No llego, tío O sea, ¿cómo llegué antes? ¿Vale? ¡Vale! ¡Me cago en la puta! ¡Qué difícil es! ¿No estoy? Es que, claro, como no la veis No sé exactamente dónde está, tío ¿Vale? Complicado, loco Si no ves la entrada Difícil ¿Vale? Paso, tío Sigamos para adelante ¡Imbéciles! Se ha revelado un secreto ¿Se viene vos? No tiene sentido que te rodeen de esta manera Te lo prometo No tiene sentido ¿Me ha empujado? ¿Cómo cambio de arma, coño? A ver, tiene que ser la dificultad en la que lo he puesto también, ¿eh? Influye bastante Hay que librarse de estos primero Es una fumada, hermano Es una fumada, tío Buenas mechanics, ¿no? Buenas mechanics, ¿no? Aprovechando el bug, chicos Lo veo Joder Joder, es que ¿Cómo se mueven los enemigos? Igual debería Echarle un vistacillo, ¿eh? Al movimiento de los enemigos No sé, digo Sin acritud ¿Vale? Sin acritud, chicos Un vistacillo Rápido ¿Sabes? Ahí nadie más Eh, un arma nueva Rapid Fire Qué guapo ¿Esto dónde es? Vale, puede, puede Charge shot N-Y Ah, el charge shot Me he calentado con la dificultad Pensé que iba a ser como Doom Hum Можно yan Acrim No No Ven although No No Que guapo No 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 Muélete, coño Esto es el principio, ¿no? Sí Esto es el muy beginning Creo que era por aquí, ¿verdad? ¿Qué coño? ¿A ti no puedo darle de ninguna forma? Ah, pero él a mí sí, ¿no? Es una fumada en esta dificultad ¡Me cago en la puta! ¿Cuánta gente había ahí? ¡Suscríbete! Me hace en polvo, tío Vale, por aquí había vida Mira ¡Guau, qué rico! Gracias Vale, por favor ¿Puedo guardar la partida de alguna manera? Game safe, supuestamente, ¿no? Sí, coño Guárdame, exactamente igual Dale Eh, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Dios bendito ¡Muere, coño! ¿Ha muerto el grandote? Estoy estresado, ¿eh? Como Don Gian, ¿eh? ¡Qué guarro! ¡No te creo! Vale La pistola es puta mierda, loco ¿Ya? Creo que es por aquí Ey, ¿puedes ayudarme? Vale ¿Quieren retirarme el lunes? ¿Me ayudarás a escapar? Eres una máquina Deberías... No deberías tener miedo a la muerte Mis módulos de emociones están activados, no sé qué Vale No siento nada I feel nothing O sea, que turbio, ¿no? Pobrecillo ¿No puedes acceder ahí? ¡Secreto revelado! Hostia, aquí se viene pelea de la chunga, ¿eh? Lucy, mi corazón, no sé qué Vale Raven se llama ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? No puedo vulgar mi nombre, vale Pero te diré que soy Raven ¿Cómo salgo de aquí? Tienes que encontrar una manera de desactivar los mails, no sé qué, de hielo, bla, bla Ok Y la red de seguridad Cuando esté offline eso, tienes que... Un archivo hash Vale, vale Me ha quedado claro Vale, llámame de vuelta cuando tengas el archivo hash Vale, verga Fabila No tengo eso Destruir no sé qué El archivo hash Se viene movida ¡No te creo! Joder, loco Pero es que esto es una locura ¡Qué calentas esta, cabrón! Creo que estoy un poquito atrapado, ¿eh? Creo que estoy un poquito atrapado, ¿eh? ¿Dónde estoy? Creo que estoy un poquito atrapado Vale, igual ha sido una calentada ponerlo en esa dificultad Pero aún así No sé, encuentro el combate un poco injusto, ¿no? Los enemigos se mueven muy rápido y de forma muy errática Te rodean, o sea Aparecen alrededor de ti Una cosa es que el enemigo esté delante O sea, que tú dobles la esquina hasta ahí Pero que el enemigo físicamente aparece tanto delante de ti como a tu lado como atrás Es como... No hay forma de evitar daño, ¿sabes? No hay forma, te lo vas a comer Pero bueno, Beyond Sunset Creo que el concepto está muy, muy guapo Me ha gustado muchísimo la estética, la música Que sea estilo Doom Lo frenético que es, lo rápido El movimiento, todo Me gusta muchísimo Pero creo que yo equilibraría un poquito el combate Y la guía de los enemigos O sea, y cómo aparecen y demás Creo que yo equilibraría por ese lado ¿Vale? Porque vale que lo he puesto en una dificultad alta Lo he puesto fácil, normal Difícil, lo he puesto en difícil Tampoco es que sea una cosa... Dios mío, lo estás jugando en modo realista La de The Last of Us, no Yo equilibraría por ahí Pero bueno, me ha gustado Lástima que todavía queda un año para que salga el juego Así que tienen... Bueno, lástima no Tienen trabajo por delante Y creo que está bastante bien En fin, si os ha gustado Dejad un buen like, ¿vale? Que no cuesta nada, coño Dale al botoncito Suscríbete y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!